Vaquita, ¿tenés la programación del argentino a mano? Claro, porque hoy es una fecha importante para el campeonato argentino A. Participan los equipos de coro, alumnos deportivos, Racing, Talleres. Hay para todos los gustos, en todos los horarios, una programación que lo tiene a Talleres. Ya clasificado para el UND Cargonal, por eso va con una formación mixta a jugar a Rosario. Lo espera a partir de la hora 20.15 allí Tiro Federal. Pero la programación dice que los pagos de mi amigo Alacia en Sunchales libertaba a recibir a Esportivo Belgrano. Esportivo necesita sumar y ganar para la clasificación. Este partido va a cinco y media de la tarde. Un poquito más tarde Tiro Federal en Rosario, allí en la provincia de Santa Fe. 20.15 va a recibir a un Talleres que, reitero, va a tener una formación mixta. Y en Nueva Italia, este partido no me lo pierdo. Estaremos allí acompañando a los equipos de coro. Va a partido realmente definitorio, trascendental, espectacular. No sé si definitorio porque falta mucho, pero con puntos de una gran varía por el tema de la permanencia en la categoría. Racing y Alumni de Villa María, los dos tienen 16 unidades. Y el que gane va a despegar del último lugar de la tabla de las posiciones en esta zona norte del campeonato argentino. Racing Alumni, el plato fuerte de la jornada esta noche en Nueva Italia. Allí en Tula Servínica, La Balumba, en el barrio del este de la capital provincial. 21.30, allí estaremos con Racing y Alumni de Villa María. Tenés la formación de talleres, ya que estamos, te exprimo. Dale, 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 por eso estamos, porque es una jornada futbolera. Talleres, como decía recién, lleva una formación, no digo alternativa, pero sí con algunos suplentes. Siete variantes ha hecho el grandote Hernando Ociales. Le va a dar minutos en cancha a aquellos que todavía le falta algún fogueo, alguna preparación física, requena, tic-toc, macena, bassi, van al revés, Nievas va del segundo centro y bassi va al lateral, Álvarez, Carrasco, Díaz y Vecica, Velasco y Olivera, el equipo de talleres para enfrentar esta tarde 20.15 a tiro federal. Como decía recién, siete variantes en el conjunto de azul para el compromiso allí en la Chicago Argentina. Bueno, muy bien, muchas gracias.